Hola, soy María Elena Pagalli, y les estoy presentando un programa más de Barbella Cool. Estamos aquí en Puente Romano, en uno de los eventos más importantes de la temporada y del año. Una reunión de amigos, pero no de cualquier amigo, sino una reunión de amigos, de los top chefs del mundo. Estamos hablando de, si tú eres foodie, tienes que estar aquí, o por lo menos ver mi programa. Y si no, no te gusta, vas a conocer a cada uno de ellos en su parte más privada. Dani García, el dueño de varios restaurantes en Barbella, ha convocado a varios amigos y en este momento está con chefs como, no sé, Ferran Adrià, Alzac, Nobu Matsihusa, un montón de chefs que son todos tres estrellas y Michelin y los mejores del mundo. Quiero que ustedes me sigan y quiero que vean las entrevistas que tengo con cada uno de ellos en este cóctel fantástico que empieza con A Cuatro Manos. Dos chefs con sus cuatro manos van a hacer comidas para cada uno de los conocer, de las personas absolutamente amantes de la comida. y van a hacer dos chefs por día, unas comidas únicas, impresionantes. Ustedes tienen que venir, venir a Marbella Club, a Puente Romano en este caso. Y nada, los vemos en un ratito con las entrevistas con Michelin. Bueno, estoy con Dani García, por supuesto, uno de los anfitriones de esta fiesta increíble, uno de los mejores cocineros del mundo, pero no solo de los mejores, sino de los que convoca a los mejores cocineros del mundo. ¿Cómo se puede hacer esto, Dani? Bueno, yo creo que desde el corazón, ¿no? O sea, evidentemente, creo que un evento así sería imposible el poder pagarlo, o sea, no hay dinero para pagar que vengan todos esos cocineros y la única manera que hay que hacerla es desde la misa y desde el corazón, ¿no? Pero Dani, tú eres uno de los privilegiados, porque no todo el mundo puede lograr juntar a tantas personas, que estamos hablando de uno de los mundos más difíciles, de los chefs, de los foodies, de las personas que disfrutan de cada momento. Lo difícil es la agenda, ¿no? Ese año han faltado algunos amigos, porque realmente por cuestión de agenda al final manda nobu, nobu dice tal día, y todo el mundo tenemos, lógicamente, que ser lo más flexible posible, pero también es verdad que todos tenemos muchos compromisos, y no todos pueden venir, tampoco caben todos, ciertamente, ¿no? Pero bueno, es un placer también que el... Pero te siguen, ¿eh? Bueno, me siguen porque es una cuestión, como te digo, que viene desde la amistad, es un evento real, donde lo único que importa es pasarlo bien, o sea, yo creo que estamos todos, no cansados, ¿no?, pero sí acostumbrados a ir a un montón de tipos de eventos, en los cuales son eventos, no te voy a decir más frío o menos frío, pero que se hacen una cuestión básicamente de trabajo, ¿no? En este caso es otro rollo, totalmente diferente, ¿no? ¿No tienen ningunos celos los cocineros entre sí? Mira, aquí no hay ego, yo creo que si lo hay, todo el mundo se lo deja fuera, ¿no? Porque al final se trata de pasarlo bien entre amigos, compañeros, cada uno cocina a su manera, cada uno tiene su restaurante, cada uno tiene sus diferentes objetivos, y no es una cuestión tampoco... O sea, también el mundo de la cocina es muy abstracto, ¿no? O sea, no puedes tampoco identificar realmente quién es mejor o peor, ¿no? O sea, igual tú coges a 10 personas y te hacen 10 listas con 10 cocineros y te hacen 10 listas totalmente diferentes, ¿no? O sea, y a veces el que es alguno lo pone en el día y a veces el que... O sea, por lo tanto, tampoco, no, no... Aquí se viene una cuestión de amistad, no de competición, ¿no? Pero tú te acuerdas la época, porque tú eres muy joven, pero yo me acuerdo cuando empezó el mundo de la cocina de alto nivel con, no sé, con los franceses, con toda esta gente, que eran tremendamente vivos. Ahora yo veo que los chefs, tres estrellas, dos estrellas, una estrella, se juntan, se apoyan, saben lo difícil que es ser estrella Michelin. Bueno, yo creo que una de las grandísimas evoluciones que ha habido en la cocina, sobre todo en España, es el hecho de compartir, ¿no? Yo creo que los cocinos españoles no han tenido ni miedo ni reparo en compartir, ¿no? Y la verdad que en ese sentido es bonito y ha sido, yo creo que también el detonante de esta grandísima evolución y de que se ha colocado a España el número uno, ¿no? Si todo el mundo se esconde lo que hace, al final no tiene sentido, ¿no? Nadie evoluciona, todo el mundo evoluciona de su manera, mientras que aquí cada uno hace su guerra por su lado, pero todo el mundo comparte lo que sabe, ¿no? Cuéntame tus proyectos, tus proyectos actuales. He visto que vas a abrir el Lobito del Mar, tienes Vivo, tienes Dani García, que es, bueno, un referente en Marbella, en la Costa del Sol, y en Málaga, y en Andalucía, y bueno. ¿Lobito del Mar qué va a ser? Bueno, el Lobito del Mar es un proyecto como muy personal y muy tradicional, muy popular, cosa que, bueno, siempre hemos creado proyectos en los cuales éramos nosotros mismos haciendo lo que nos daba la gana y sin ninguna referencia. En este caso, al ser tan sumamente popular, la gente va a tener referencias, ¿no? Referencias quiero decir a que en la barra va a poder comer una tortilla patata, que en el restaurante va a poder comer un pescado a la sal, o va a poder comer un espeto de sardina, ¿no? A unos boquerones fritos, ¿no? Por lo tanto, para nosotros probablemente sea el mayor reto de los que hemos hecho nunca, ¿no? Porque, como te digo, no pretendemos para nada cambiar el mundo de la fritura ni cambiar el mundo de los espetos, pero al final, quiera o no, la verdad que... Lo haremos a nuestra manera, pero como te digo, ¿no? Con una referencia muy clara que la gente tiene de ese tipo de cocina, ¿no? Como antes, ¿no? O sea, nosotros hacemos la adubina frita en adobo aquí a nuestra manera, y en el gastronómico en el 2 de estrellas también la hacemos de nuestra manera, y lógicamente la gente tiene una referencia anterior de que era, ¿no? ¿Qué debería comer yo de Lobito del Mar? A ver, porque yo de Dani García y de Vivo me he comido todo. Podrás comer navajas a la sal, podrás comer unas coquinas a la plancha increíbles, podrás comer una en la barra, porque hay como dos zonas muy diferenciadas. La barra es una zona de tapas donde habrá muchas tapas de toda la vida, una albóndiga aplastada que llamamos en salsa, tortilla patata, paratachí, anchoa, es que será un poco eso, ¿no? Será una cocina como muy de producto. Muy andaluza también. Tocada, claro, muy andaluza, tocada a nuestra manera, pero yo creo que si tienes que ir lógicamente, espetos de sardines y de boquerones. ¡Guau! Espetos de sardines y de boquerones que no lo comemos en la playa, sino en Lobito del Mar, casi al lado de la playa. Totalmente. Muchísimas gracias. Mira, Dani, no te quiero sacar más tiempo. Yo quiero hacerte una entrevista a ti para Huffington Post. Tú sabes que yo escribo para Huffington Post, Estados Unidos. Y quiero hacer los secretos de un foodie addict, que es un adicto a la comida, de una persona que realmente disfruta muchísimo y tú eres un disfrutador más allá de un cocinero, más allá de un divo. Y esto es una de las cosas que me encanta. Así que nos vamos a ver pronto. ¡Adiós! Para mí es un gran placer tener tres estrellas Michelin, aquí, por supuesto, en Marbella. Es súper difícil. Y él es Johnny Boer. I tried to pronounce. ¡Wow! He was teaching me before. ¡I said that! Almost 20 años, sometimes, to Marbella. ¿Cómo? 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 Bueno, you know, I'm writing, especially in Huffington Post, for foodie people, the people that love food and the real feel like experience. I love a three estrellas Michelin because we are talking about the top of the chef. How do you feel? Do you feel a diva? Do you feel, wow, I'm top? No, no, no. No, no, no. I have a diva. This is my diva. But in Holland, we are really normal. Down to earth. Yeah, and in Holland, it's normal that you are down to earth. I was talking with Danny before and we were talking that, do you remember the time of Paul Bocuse and these people that were behaving like divas? That's why I love this time that everybody are together, no? And trying to do forehands and working and doing that is cool. That's why we do it because it's not only that you like it to be here, but indeed it's about friends. Yeah, we want. You know, we have a lot of friends in Europe and also tomorrow what Danny does, but all the chefs and all the colleagues, it's really nice. This is nice. Yeah, it's really friendship. This is cool how they behave all together and how they help each other and this is very nice. The explanation is that in the end, food is love and if there's no love, it doesn't taste right. Okay. Tell me about your restaurant, what you are doing, what kind of special food you are doing there. If I go there, what do I have to eat? I can tell you the three dishes we do here, tonight. The starter is a tartar of the heart of the veal with chicken liver cream and North Sea crab and then we have langoustine and we prepare it in kombucha and kombucha is a fermented tea with a pH of three so we put the langoustine in it like a ceviche and then we take it out and we do something with monkfish in Spanish they say rape and our restaurant in Holland is in an old prison, a women's prison from 1700 so the building is also very nice. we have also the restaurant and the hotel and the cooking school and the shop where exactly you have your restaurant? In Zawola but it's the other side of the... I will take you, I know the way. Everybody knows Amsterdam but we are just exactly the other side of the country but it's just one hour from Amsterdam. Ah, that's cool. Yeah, you know... Ah, you know, we have a lot of people that say, excuse, you have to cut, we have to cut. It's only one question and... Ah, please, do it in Dutch. What is there from a special Holland's kitchen that has a very bad name in the Netherlands? What have you used for your inspiration? I have the most beautiful granules from the Wadden Sea, I have langoustines from the North Sea, I have krab out of the North Sea, I have lammes from the Giethorn, that could you say later. Okay, yeah, that's it. Ah, yes. Zee duivel out of the North Sea. Ah, just... Just, acabo de preguntar, digo, de la cocina holandese que no tiene muy buen nombre en el mundo, ha traído lo mejor de Holanda que son las gambitas chiquititos del Mar del Norte, los langostinos, bueno, montón de cosas que sí, Holanda tiene una cocina muy importante y muy rica. pero somos chiquititos y no hablamos mucho de ello. But you know, the chefs are the chefs, it's not a place, they are influenced for their countries, but finally, a chef is something that's coming from... ... ... ... Thank you very much, you're so nice, thank you. Alright, ¡Suscríbete al canal!